El día de su entrevista puede ser muy estresante, especialmente si no está preparado. 9 frases muy importantes para pasar su entrevista En este video le ayudaremos a aprender 9 oraciones muy importantes que le ayudarán a pasar la parte oral de su entrevista de ciudadanía. Muchos solicitantes solo se preparan para la prueba de educación cívica, la prueba de lectura y la prueba de escritura. A menudo se olvidan de la prueba de expresión oral, que es una parte muy importante de la entrevista. Recuerde, si no está seguro de hablar inglés básico, no le irá bien durante la entrevista. En este video aprenderá las preguntas básicas comunes que se hacen en la entrevista de ciudadanía. También practicará cómo responder esas preguntas. De acuerdo, empecemos. Frase número 1 Oficial ¿Cuál es su nombre completo? Durante su entrevista, el oficial quiere asegurarse de que la información que tenga sobre usted sea precisa. Cuando el oficial dice ¿Cuál es su nombre completo? Debe decir su nombre, su segundo nombre y su apellido. En algunos casos, el oficial solo le pedirá su apellido. El oficial puede decir, por ejemplo, ¿Cuál es su apellido? Si, por ejemplo, su apellido es Ortega, puede decir, Mi apellido es Ortega. O simplemente puede responder diciendo, Ortega. El oficial también podría pedirle que deletree su nombre. Oficial ¿Cómo usted deletrea su primer nombre? Observe que es importante saber cómo deletrear su nombre en inglés. Le recomendamos que practique la ortografía de su nombre utilizando el alfabeto inglés. Por ejemplo, si su nombre es Loreta, así es como debe deletrearlo en inglés. L-O-R-E-T-T-A Loreta Algunas palabras importantes que debe recordar de esta sección son Full name Nombre completo Last name Apellido First name Primer nombre Middle name Segundo nombre Spell your name Deletree su nombre Si quiere más lecciones de ciudadanía como esta, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, si es nuevo en este canal, asegúrese de suscribirse para que siempre reciba lecciones que le ayuden a aprobar su entrevista de ciudadanía. Gracias. Frase número 2 Oficial Por favor, escriba esta frase en la tableta. Casi todos los solicitantes de ciudadanía escucharán esta oración el día de su entrevista. El oficial de USCIS usa esta oración cuando toma su examen de escritura. La prueba de escritura es una sección de la prueba de ciudadanía. El oficial dirá una oración en voz alta y le pedirá que la escriba en una hoja de papel o en una tableta parecida a un iPad. A veces, la oración puede ser larga y cuando la escribe, es posible que no recuerde algunas de las palabras que dijeron los oficiales. Este es un ejemplo de una oración que podría escuchar durante su prueba de redacción. La libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos. Verá que esta oración es larga y un solicitante puede olvidar fácilmente algunas partes de ella. En caso de que olvide algunas palabras, debe pedirle al oficial que repita esa frase. Puede decir, por ejemplo, Por favor, ¿puede repetir la frase? Si desea obtener más información sobre la prueba de escritura, puede hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Frase número 3 Oficial ¿Por qué está aquí el día de hoy? Como solicitante de ciudadanía, debe saber que su prueba oral comienza tan pronto como se reúna con el oficial de USCIS a cargo de su entrevista. Por lo general, el oficial le hará algunas preguntas para verificar su nivel de habla y comprensión del inglés. Oficial ¿Por qué está aquí el día de hoy? El solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, Tengo mi entrevista de ciudadanía. O Estoy aquí por mi entrevista. O Quiero llegar a ser ciudadano americano. El solicitante también puede decir, Tengo una cita para mi entrevista. Algunas de las palabras importantes que debe recordar en esta parte son Ciudadanía Ciudadanía Ciudadano Entrevista Llegar a ser Cita Continuemos con la siguiente frase. Frase número 4 Oficial ¿Alguna vez ha sido acusado de cometer algún delito u ofensa? Una condición importante para convertirse en ciudadano estadounidense es tener lo que USCIS llama un buen carácter moral. Significa que el gobierno quiere asegurarse de que, por ejemplo, usted ha estado pagando impuestos o no ha cometido ciertos delitos. Recuerde, si un solicitante ha cometido un delito u ofensa, siempre es importante que hable con un abogado de inmigración antes de solicitar la ciudadanía. La mayoría de las preguntas en la sección de carácter moral de la solicitud N-400 generalmente son preguntas de sí o no. Esto significa que los solicitantes deben responder estas preguntas diciendo Yes Sí o no. Y espere a ver si el oficial le hace más preguntas. Si la respuesta de un solicitante a esta pregunta es sí, USCIS investigará más en ese caso porque puede ser una situación muy grave. Oficial ¿Alguna vez ha sido acusado de cometer algún delito u ofensa? Un solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, no. Nota importante. Los solicitantes siempre deben decir la verdad durante su entrevista de ciudadanía. Frase número 5 Oficial ¿Cuántos hijos tiene? Debe responder a esta pregunta diciendo el número total de hijos que tiene. Debe incluir a sus hijos adoptados legalmente, sus hijastros y sus hijos biológicos, es decir, los hijos que dio a luz. El solicitante puede decir, por ejemplo, I have four children Tengo cuatro hijos O I have one child Tengo un hijo O I have no children No tengo hijos El oficial El oficial también puede ver su solicitud N-400, ver el nombre de uno de sus hijos y hacerle la siguiente pregunta. What is your child's relationship to you? ¿Cuál es la relación de su hijo con usted? El solicitante puede decir, por ejemplo, She is my biological child Ella es mi hija biológica O He is my stepchild Él es mi hijastro O She is my adopted child Ella es mi hija adoptiva Debe saber que su hijo adoptado debe ser adoptado legalmente. En esta sección debe recordar las siguientes palabras y expresiones. Children Hijos Boy Niño Girl Niña Son Hijo Daughter Hija Biological child Hijo biológico Stepchild Hijastro Adopted child Hijo adoptivo Frase número seis Oficial ¿Alguna vez ayudó a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? Esta pregunta también es parte de la sección de carácter moral de la solicitud N-400. Como vimos en la oración número cuatro, los solicitantes deben responder a este tipo de preguntas de acuerdo con su propia situación y, por supuesto, siempre deben decir la verdad. Oficial. Oficial ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? Esta es una pregunta muy seria, y si un solicitante no está seguro de cómo responderla, le recomendamos que consulte con un abogado de inmigración. Es incluso mejor hacerlo antes de solicitar la ciudadanía. Frase número siete Oficial ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense? Como mencionamos anteriormente, el oficial de USCIS formula ciertas preguntas para verificar si usted comprende el inglés básico y si también puede hablar el idioma de una manera que la gente pueda entender. Para esta pregunta, por ejemplo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Los solicitantes solo deben dar respuestas que sean apropiadas para sus casos. El solicitante puede decir, por ejemplo, Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque quiero votar. O Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque amo la democracia estadounidense. O Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque quiero trabajar más en mi comunidad. O Quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque quiero viajar por el mundo. Frase número ocho Oficial Oficial ¿Dónde trabaja? ¿Cómo sabrá durante su entrevista de ciudadanía el oficial le hará preguntas sobre su historia laboral durante los últimos cinco años? Oficial ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? El solicitante puede decir, por ejemplo, Yo trabajo en una lavandería. O O Yo trabajo en una escuela. O O Me quedo en casa. Soy ama de casa. O O I do not work at this time. O No estoy trabajando en estos momentos. O I go to school at the moment. En estos momentos soy estudiante. Observe que debe poder decirle al oficial dónde trabaja. También debe saber cómo decir la posición de su trabajo u ocupación en inglés. Por ejemplo, Cajero Cashier Taxista Taxi driver Profesor de escuela School teacher Guardia de seguridad Security guard Dueño de un negocio Business owner Frase número nueve Oficial ¿Está dispuesto a prestar juramento de lealtad total a los Estados Unidos? Esta pregunta también es una pregunta muy importante. Algunos solicitantes responderán esta pregunta diciendo no porque no la entendieron. Cuando decide convertirse en ciudadano estadounidense, en general acepta jurar lealtad a los Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los solicitantes responderán esta pregunta diciendo Yes Sí Si responde esta pregunta diciendo no, USCIS espera que explique su respuesta. Parte 2 Test Acabamos de aprender nueve de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. En esta segunda parte del video comprobará si recuerda el significado de algunas de esas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión habrá dos opciones de respuesta, A y B. Tendrá cinco segundos para elegir la respuesta correcta. Ok, comencemos la prueba. Número 1 ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many children do you have? A ¿Cuántos años tiene? B ¿Cuántos hijos tiene? La respuesta correcta es B ¿Cuántos hijos tiene? How many children do you have? Número 2 ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Why are you here today? A ¿Por qué está aquí hoy? B ¿Cómo se llama su esposo, esposa? ¿Cómo se llama su esposo, esposa? La respuesta correcta es A ¿Por qué está aquí hoy? Why are you here today? Número 3 ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? Please write this sentence. A Por favor escriba esta frase. B Por favor levante su mano derecha. La respuesta correcta es A La respuesta correcta es A Por favor escriba esta frase. Please write this sentence. Número 4 ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? Where do you work? A ¿Cuál es su dirección? B ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? La respuesta correcta es B ¿Dónde trabaja? Where do you work? Número 5 ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? How do you spell your last name? A ¿Cómo deletrea su apellido? B ¿Cuál es su apellido? B La respuesta correcta es A ¿Cómo deletrea su apellido? How do you spell your last name? Número 6 ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? I have three children A Tengo tres niñas B Tengo tres hijos La respuesta correcta es B Tengo tres hijos I have three children Antes de que terminemos esta lección Le voy a hacer una última pregunta En su entrevista de ciudadanía Si el oficial de USCIS le dice esto Thank you ¿Cómo responderá? A You're welcome B Yes Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video Gracias Gracias